Muy buenas noches, hoy es jueves 27 de febrero, son las 10 de la noche y estoy con la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México, Oliva López Arellano. Ella es una experta en salud pública. Quiero informarles que desde el 30 de enero que la Organización Mundial de la Salud declaró la emergencia de salud pública de importancia internacional, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México a cargo de Oliva, en coordinación con el Gobierno Federal y la Comunidad Científica Internacional, intensificó las acciones de vigilancia epidemiológica. Oliva nos va a explicar qué significan estas medidas de vigilancia epidemiológica, qué acciones preventivas debemos tomar y en qué consiste este nuevo coronavirus. Buenas noches, el sistema de vigilancia epidemiológica funciona a nivel nacional y de la ciudad de manera permanente. Se intensificó orientadamente hacia el monitoreo del nuevo coronavirus a partir de la alerta internacional. El nuevo coronavirus, COVID-19, pertenece a la familia de los coronavirus que produce desde infecciones respiratorias leves, como el catarro común, hasta padecimientos respiratorios severos. A partir del 30 de enero, todos los días a las de la noche, la Secretaría de Salud del Gobierno de México emite un comunicado elaborado por el Grupo Técnico de Especialistas Nacionales e Internacionales que informa sobre la situación del nuevo coronavirus en el mundo y de los casos sospechosos en el país. Queremos señalar que a la fecha en el mundo hay más de 80 mil casos confirmados que afectan a más de 40 países. La tasa de letalidad es de alrededor de 3% y la proporción de casos graves es de 11%. ¿En qué consiste el sistema que se ha estado implementando para atender la llegada y el posible contagio del nuevo coronavirus? El Gobierno de México, desde el primer momento, tiene un grupo de sanidad internacional en todos los aeropuertos y puertos y nosotros participamos en las dos terminales del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, monitoreando la tripulación y los pasajeros. En el momento en que se identifica un caso sospechoso, se le monitorea, se le aísla, así como a todas las personas que estuvieron en contacto con él. De inmediato se toma una muestra para análisis de laboratorio. En eso consiste el protocolo internacional definido por los mejores expertos y lo estamos siguiendo al pie de la letra. Hasta ahora han sido 23 casos sospechosos en nuestro país, 22 han sido descartados y uno se encuentra en estudio. La probabilidad de que haya casos en México y en la ciudad es alta. Hay que decirlo, no hay que tener miedo a decir la verdad. Lo importante es mantener la calma, estar informados todos los días y por lo pronto tomar las siguientes medidas. Lavado frecuente de manos y uso de gel con alcohol, estornudo de etiqueta, es decir, en el ángulo interno del brazo, no tocar la cara, la nariz, la boca, los ojos con las manos sucias, limpiar y desinfectar superficies de uso común en casa y oficina, quedarse en casa cuando se tienen padecimientos respiratorios y si se tiene alguno de los siguientes síntomas, fiebre alta, dolor de cabeza, dolor de garganta, tos, escurrimiento nasal, llamar al médico. Es muy importante no propagar rumores ni noticias falsas. Es momento, como lo hemos platicado con Oliva, de mantenernos solidarios, informados, serenos y ser responsables todos aplicando las medidas de prevención que ha explicado la doctora Oliva. Mantengamos la calma, hasta ahora el riesgo es bajo, pero hay que mantenernos informados a través de las fuentes oficiales. Tengan la certeza de que estaremos informando verazmente, que estamos actuando en coordinación con el gobierno federal y la comunidad científica internacional y que estamos preparados para el momento en que se presente un caso del nuevo coronavirus en la ciudad de México. Les agradecemos mucho y seguiremos informando. Muchas gracias.